¡Hey! Hola gente, habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video sobre Jujutsu Kaisen. Y es que mientras estaba volviendo a leer el manga de Jujutsu, me detuve en la pelea de Kenhaku contra Yuki. Una pelea bastante interesante, bastante épica y además que tiene sobre todo una relevancia y una repercusión muy importante en el mundo Jujutsu Kaisen. Así que tuve la idea de traerles este video, principalmente porque este es uno de los sucesos más importantes en el manga y que desembocaría en la liberación de Goyo Satoru para buscar su ayuda y volver a tener a Tengen con ellos. Recordemos que Tengen fue en un punto de su vida uno humana, sin embargo ascendió al tito de Dios por su habilidad con las barreras, siendo una persona que protege a todo Tokio y diferentes ciudades. En este arco el verdadero villano de la historia, Kenhaku, secuestraría a Tengen para usarlo a su favor y crear algo similar a lo que pasó en Evangelion, donde vemos que Rei Ayanami se fusiona con todo el mundo creando una sola entidad, pues es algo similar a lo que quiere hacer Kenhaku, pero luego esa entidad quiere que tenga energía maldita, por simple curiosidad y experimentar, ya que ni siquiera sabe que saldrá de eso. Si les interesa lo que acabo de contarles, deben ver este video de principio a fin, porque es una de las batallas más importantes en el manga, es literalmente la batalla por Dios. Dicho todo esto, como siempre no olviden suscribirse que es importante para que no se pierdan de los videos, dejar su like y compartirlo con otros. También pueden seguirme en Twitter e Instagram donde hablo sobre los mangas que me gusta y peleo con gente random. Sin nada más que decir, comencemos de una vez y espero les guste este video. Dos personas discuten sobre Riko, la antigua plasma celestial. Se trata de Tengen, el dios de Jutsu Kaisen y Yuki. Tengen da a entender que tras la muerte de Riko se negó a usar otro recipiente pese a haber más opciones, a lo que molesta a Yuki. Tengen le explica que decidió arriesgarse a ver qué sucedería si su cuerpo seguía evolucionando, negándose envejecer, a lo que enfurece a Yuki porque era egoísta en robarle vida a jóvenes prometedores y que al final no sea algo obligatorio. Ella lo llamaría un viejo irracional. Tengen la corrige diciendo que es ella, no él. Yuki solo se lamenta de no haber intervenido. Salvar a Riko hubiera cambiado el destino de muchas cosas. Esa chica fue el efecto mariposa de todos los sucesos actuales. La caída de Geto al vacío. Tengen le pediría a Yuki que use su habilidad para escuchar las almas de los otros recipientes del plasma estelar, pero ella se negaría ya que Tengen buscaría la forma de justificarse. Era mejor que viva con la duda y la culpa. Justo entonces son interrumpidos por Kenhaku. El 17 de noviembre cambiaría el futuro de la hechicería. Choso estaba esperándolo con muchas ganas de matarlo. Kenhaku no le tomaría atención llamándolo un fracaso de experimento y advierte que los humanos ya están listos para la asimilación. Le ofrece a Choso una explicación de su plan ya que no lo ve como una amenaza. Se arma un cine. Kenhaku le explica que Yuki le dio la idea de crear un mundo nuevo a Geto. Su idea inicial era crear una especie que conviva con humanos y demonios. Por eso los creó a ellos, pero resulta muy parecido a los humanos. Así que se aburrió. Luego pensó en asimilar a todos los humanos para darles energía maldita. Algo así como Rei en Evangelion. Para eso necesita de Tengen. Aunque de salir bien, ni siquiera sabe qué forma tomaría Tengen. Pero le divierte la idea de descubrirlo. Choso se molesta al escuchar que se aburrió de él y sus hermanos. Así que atacaría sin remordimiento por la espalda a Kenhaku. Viajamos unas cuantas horas atrás, donde Choso elige confrontar a Kenhaku con la intención de hacerlo usar su territorio. Aunque revela otro conjuro, pese a la posibilidad de morir por el deseo de vengar a su madre y hermanos. Kenhaku esquivó el disparo curvándose y soltando una maldición. Luego se eleva en el aire lanzando trozos de losa, las cuales usaría como distracción. Para que Choso la destruya mientras acorta la distancia. Desatando un breve combate cuerpo a cuerpo, que Kenhaku dominaría sometiendo a Choso. El hechicero disparó un proyectil de sangre que Kenhaku detiene con una maldición. Respondiendo a la pregunta de Choso, que Itadori ya cumplió su función de ser el recipiente de su cuna. Con Itadori vivo, las maldiciones no pararán. Él es el ojo de la tormenta. Choso se niega a esa idea, insistiendo que toda la culpa recae en Kenhaku. Él es quien debe morir. Su discurso lo distrae y su pierna es atrapada por maldiciones y en pies. Kenhaku le daría un golpe devastador sometiéndolo en el suelo mientras lo patea para humillarlo. Llamándolo un producto fallido. Tanto él como sus hermanos. Choso furioso trata de aplastar su tobillo del cual sale una maldición que lo enviste contra la pared. Kenhaku le dejaría en claro que al igual que Goyo, Geto es un rango especial. Capaz de crear un ejército de maldiciones. Alguien como Choso no tendría oportunidad contra él. Mientras Kenhaku se acerca para darle el golpe final. Choso se frustra y maldice a sí mismo por fallar como hermano. Pero se niega a que digan que sus hermanos no son divertidos. Es así que se obligaría por ayuda. Así que una vez más se levanta. Y esta vez invocando la técnica maldita de su hermano. Impresionando a su padre. Choso sentiría el apoyo de sus hermanos en su espalda. Así que aplaude disparando sangre a presión contra su padre. Quien le explica que una vez evitas el disparo de sangre deja de ser complicado. Esquivando todos los ataques. Choso sería la técnica rey al lado para acercarse a Kenhaku desatando un combate cuerpo a cuerpo. Choso soltaría disparos para tomar por sorpresa a Kenhaku. Pero este usaría maldiciones para protegerse. Y luego con dos cien pies imbuidos en energía maldita atacaría a Choso. Dejándolos sin aire. Una vez se recupera Choso empezaría a usar el estilo de sus hermanos. Como Eusou atrapa a Kenhaku. Como Kechizu lo estampa contra el suelo. Y como Yuji Itadori lo golpea con potencia. Aunque sería una maldición que recibiría su último combo final. Kenhaku lo toma broma diciendo que ya no lo sorprende. Volviendo a alejarse siendo perseguido por el disparo de Choso. Dándose cuenta de cerca que habían proyectiles diminutos. El hechicero desataría su supernova. Pero quedaría no nadado al ver que su sangre se estampó contra el suelo. Kenhaku haría un gesto de molestia sin querer. Sin querer admitirlo. Pero Choso lo sabía. Kenhaku usa otro conjuro aparte de controlar las maldiciones. En ese momento aparece Yuji. Quien era hija única. Pero celebraría la victoria de su hermano mayor Choso. Yuji levantaría su dedo meñique para agradecer a Choso. Y ahora ella tomaría las riendas. Antes de que se vaya Yuji confiesa que le gustan los hombres bruscos como Choso. Volviendo con Kenhaku le advierte que a partir de ahora lo hará pagar a su gusto. Kenhaku no encontró la información de ella y ninguna base de datos. Así que es más cuidadoso. Y trae consigo una maldición especial para no acercarse. Era una maldición extranjera. Yuji no se molestaría. Su arma se convierte en una esfera. Y tomando aire para aumentar su fuerza. Daría una potente patada que reventaría la maldición sin dificultad. Dejando sorprendidos a Kenhaku sin perder tiempo. Yuji se acerca y le dice que su conjuro se llama Masa. Dándole un golpe tan fuerte en la cara. Que termina destruyendo parte de la bajera. Y haciéndolo que se estrese afuera de ella. Era un conjuro que no dependía de la extensión o apariencia de su usuario. Haciendo imposible de predecir la potencia de Yuji. Quien por cierto. Posaría coquetamente para burlarse de Kenhaku. Nombrando a su conjuro Bombayé. O ira estelar. Su chikigami convertido en herramienta también pudió usar su conjuro. Kenhaku deduce que el conjuro no afecta al hechicero. Porque de ser así Yuji se verá vuelto lenta. Con esa información podía comenzar. Aunque no podría utilizar las maldiciones que dejó en Shibuya. Está convencido de poder acabar con Yuji. De hecho cree que es el único que puede hacerlo. Yuji no se queda atrás. Analizó a Kenhaku deduciendo que su otro conjuro era gravedad. También determina que no puede almacenar tantos conjuros en su remolino. Porque de hacerlo. Al igual que Yuta su memoria cerebral podría explotar. Así que descarta que almacene más de 4 conjuros. Porque de hacerlo al igual que Yuta su memoria cerebral podría explotar. Así que descarta que almacene 4 conjuros. Ambos estaban en un punto muerto. Kenhaku no terminaba de descubrir la técnica especial de Yuji. Y ella no sentía la confianza de atacarlo. Yuji seguiría su plan de forzar a Kenhaku usar su expansión. Para que Tenka lo destruya. Y así no pueda emplear su conjuro. A partir de ahí será una batalla desgaste. Y gracias a Garuda tendrá la ventaja. Pero antes de ni siquiera llevar a cabo eso. Kenhaku activaría su expansión de dominio. Por un simple aburrimiento de no iniciar una vez. Esta expansión se llamaba. Reino del útero múltiple. Tomando por sorpresa a ambos. Yuji y Tengen. Volvemos atrás. En una reunión entre Yuji y Tengen. Donde la diosa le explica. Que Kenhaku busca llegar al palacio de la muerte estelar. Donde recibe su cuerpo físico para adueñarse de él. Para ello deberá atravesar habitaciones vacías. Que en realidad son barreras de Tengen. También admite que Kenhaku es muy bueno en barreras. Lo que supone una desventaja. Pero cree fielmente. Que Tengen tiene la ventaja. Ya que al final ella lo puso. Su plan es hacer que Kenhaku expanda su dominio. Y que Tengen analice los límites de su barrera para destruir sus parámetros. Eso le tomaría 10 segundos en los que Yuji no podrá usar su barrera. Y usará territorio simple para resistir y mantenerse. Aunque para ella era mejor usar su barrera. Porque aún si agota su conjuro. Podrá usar su chiquigami para pelear. Y tenía a Chozo de su lado. Aunque Tengen le explica que de hacerlo. La primera barrera en ser destruida. Sería la de ella y no la de Tenhaku. Además que Haku podría usar su territorio simple. Para soportar el dominio de Yuji. Aunque ella considera que es lo suficientemente fuerte para acabar con un dominio simple veloz. Para Tengen no es tan fácil. Kenhaku es igual de habilidoso que ella. Incluso su dominio es superior al promedio. Es así que sin más opciones. Deben hacer que Kenhaku expanda su dominio. Y luego Yuji le dé una paliza. Pero hubo un error de cálculos fatal. De regreso a presente. El dominio de Kenhaku no tiene una barrera. Estaba libre al igual que el de Sukuna en Shibuya. Yuji estaría en aprietos. Y activa su territorio simple. Siguiendo con el plan mientras Tengen se adapta. Su sorpresa es grande al ver que ni bien está listo su territorio simple. Empieza a destruirse. Realmente Kenhaku era alguien habilidoso. Yuji corre para enfrentarlo. Mientras Kenhaku está calmado. Viendo su dominio desmoronarse por acción de Tengen. Quien adivinó que Kenhaku usaba la barrera de Tengen como parámetro. Kenhaku se burla de ella. Diciendo que siempre evadía el conflicto. Encerrándose. Pero a diferencia de ella. Él estuvo viviendo por más de mil años. Haciendo alianzas con el dragón combatiente. Y el tigre de guerra. Viviendo en un mundo lleno de maldiciones. Aquí supongo que el dragón combatiente. Y el tigre serían dos hechiceros muy poderosos de algún tiempo. Al final la expansión de Yuji se quiebra. Y ella siente el impacto del conjuro sobre su cuerpo. A la vez la barrera y dominio se destruyen. Kenhaku aplaude que finalmente Tengen muestra valentía. Y cae al vacío viendo a Yuji destrozada en el suelo. Admitiendo que fue bastante aburrido pelear contra ella sin su dominio. Le da una última lección. Nunca confiar en Tengen. Ya que solía ocultar cosas cruciales. Antes de concretar su plan vería al Chikigami de Yuji flotando. Y su sentido de alerta palpita. Volteando a ver a Yuji parada. Esquivaría por sorpresa a Chikigami. Y analiza creyendo que peleará contra Chikigami. Para curar su cuerpo. Así que él aprovechará y hará lo mismo para regenerar su conjuro. Pero este fue un error de cálculo de Kenhaku. Pues recibiría una patada de Yuji. Ella no tenía planeado curarse para que Kenhaku tampoco lo haga. Es así que se daría un breve combate entre ambos hechiceros. Donde Yuji lo petería y golpearía. Mientras su Chikigami lo engancha. Yuji no tenía más fuerza. Así que Kenhaku prepara su golpe final. Pero había un hombre tosco esperando por ella. Chozo atraviesa la barrera para atacar a Kenhaku. En una conversación pasada entre Yuji y Chozo. Él explica que desea matar a Kenhaku para vengar a su madre. Y la muerte de sus hermanos. Recordemos que Kenhaku adquirió el cuerpo del líder del clan Kamu. Hace más de 100 años. Y forzó a una mujer desconocida. Con la habilidad de úteros malditos a procrear. Para tener a varios de estos seres. Una práctica atroz. Desde un principio. Tengen y Yuji tenían la idea de forzar a Kenhaku a usar su dominio. Pero Chozo daría la idea de que él fuera el primero en combatir. Para conseguir información. Y además contra él estaría confiado. Si Yuji peleara podría sospechar que Chozo aparecería después. Pero si lo vence primero no lo tendrá en cuenta. Y podrían atacarlo por sorpresa. Garuda aumentaría su peso por orden de Yuji. Impidiendo a Kenhaku moverse. Y Chozo se acercaría a centímetro de su padre. Celebrando su muerte frente a sus hermanos. Lanzaría su sangre penetrante. Aunque ambos quedarían sorprendidos. Al ver que la tapa de Kenhaku volaría. Pero su cráneo seguía intacto. Gracias a que desvió la bala cambiando el ángulo de su cráneo. Haciendo que la bala roce todo su cráneo. Cambiando de planes. Yuji y Chozo empezarían a golpearlo. Para no darle tiempo suficiente a que se cure. Debido a su herida. Kenhaku era más lento y recibía algunos golpes. Chozo lo entretiene mientras Yuji se cura con técnica inversa. Pero el gasto de energía para curarse. Hace que Garuda se debilite. Y que Kenhaku escape sin perder el tiempo. Es entonces que van contra él destruyendo todo a su paso para golpearlo. Haciendo combos y peleas en colaboración. Tratando de acojararlo. Cuando está muy cerca. Ambos caen al suelo. Debido al segundo conjuro de Kenhaku gravedad. El cual ya se había curado. Yuji se acerca detallando que podía atacarlo. Gracias a que su chiquigami aprovecha el tiempo para recargar su conjuro. Yuji destruye sus maldiciones que Kenhaku usa como distracción. Y acorta la distancia para golpearlo. Directamente. Creyendo tener la oportunidad perfecta de ganar. Todos los factores estaban reunidos para la victoria. Sin embargo. Yuji dejaría su vista. Y en su reflejo vería su muerte. Un remolino diminuto a la altura de su cara se dispara. Infligiéndole cortes en su cara. Mientras estaba recuperándose. Kenhaku se acercaría a la altura del abdomen de Yuji. Sentenciando su derrota con un remolino. El cual destruye su estómago penetrándolo. Kenhaku también revela que vio que sus golpes propios no aumentaban de fuerza. Es así que su cuerpo no se volvió más resistente. Siendo débil ante sus ataques. La realidad era que las maldiciones eran una distracción para que no detectara el remolino. Kenhaku planea destruirla con el siguiente movimiento. Sin darle tiempo a que se cure. Chozo no iba a permitirlo. Él estaba dispuesto a dar su vida. Así que con su última técnica crearía un Kienzan para partir a la mitad de Kenhaku. Pero antes de hacerlo. Yuji lo miraría con compasión. Diciendo. Chozo. Tú ya has muerto como maldición. Vive. Pero esta vez como humano. Chozo caería en un vacío mientras ve a Yuji ser partida a la mitad de manera grotesca. El plan había fallado. Kenhaku volvería a ver a Tengen sorriendo. Diciendo estar impresionado ya que se parecía mucho a su cuna. En su cuerpo original. Siendo sincero. O Kenhaku está ciego. O estamos viendo cosas diferentes. Tengen no se parece en nada. Tengen parece más un pulgar. En ese momento. Yuji atraparía el tobillo de Kenhaku con sus últimas fuerzas. Era una distracción. Kenhaku sentiría ser atraído a una dirección. Yuji admite que el efecto de la masa de Bombayen no se aplica a ella. Pero la densidad sí lo hace. Kenhaku lo entiende. Densidad. Si una materia aumentaba su vecindad hasta cierto punto. Podría convertirse en un agujero negro. El cuerpo de Yuji succionaría a Kenhaku para matarlo. Ella se burlaría de que no lo notara tenido una habilidad de gravedad. El agujero negro de Yuji aumentaría su tamaño. Al punto de destruir la barrera y gran parte del terreno. Una vez todo termina. La luz entra por el techo. Iluminando lo que parece una victoria. Pero ¿Acaso lo es? Los escombros empiezan a moverse. Y de estos sale un herido Kenhaku. Dejando asustada a Tengen quien no comprende cómo se libró. Kenhaku le diría que su habilidad gravedad en realidad era su conjuro inverso. Y Tadori Kuari, la madre de Yuji. Tenía en verdad un conjuro sistema de antigravedad. Cuando estaba siendo succionado por Yuki. Convertió su propio cuerpo en un dominio de antigravedad. Usando el conjuro de Kaori y librándose de los efectos del agujero negro. Hay que reconocer que es un hechicero habilidoso y temible. Era la primera vez que hacía algo así y le salió a la perfección. Además la barrera de Tengen y el hecho de que Yuki se contuvo para no destruir todo. Afectó a que saliera perfecto. Kehaku como última voluntad reconoce la valentía de Tengen. Diciendo que se ha redimido de su cobardía y aburrida vida. Despidiéndose de su antigua amiga. Por si se lo preguntan, no. A día de hoy no se sabe la relación que tuvieron estos dos. Cómo se conocieron o demás. Pero se nos reveló que Kehaku tiene más de mil años. Quién sabe qué tan antiguo fue. Y tal vez llegando a ser contemporáneo a Tengen. Cuando aún tenía su cuerpo original. Que por si tienen dudas, es este. Kehaku los reveló hace un tiempo. Tengen era una mujer y tenía similitudes con Mei Mei en apariencia. Solo que menos bufiada y sin ese peculiar gusto por los hermanos. Ahora bien, siendo honestos. Esta batalla ha sido punto de inflexión para la historia de Jujutsu Kaisen. Uno de los hechos más importantes. El secuestro de Tengen. Pero además ha sido una batalla muy criticada por parte del fandom. Debido a que entre comillas. Hubo un guionazo o una preferencia a favor de Kehaku. Y volviendo a leerlo. Siento realmente que Kehaku desde el principio hasta prácticamente el final de la batalla. Tuvo el mango de la sartén. O como se podría decir. Dominó el combate al 100%. Además que hubieron dos factores muy claros que jugaron en contra de Yuki. Y el principal de todos esos era que no podía usar su dominio. Aunque eso se debía a un gran error de cálculo por parte de Tengen. Que no se esperaba de que Kehaku fuera capaz de imitar la técnica de su cuna. Lo cual es una incongruencia ya que anteriormente había dicho que era igual de talentoso que ella. Así que podría haberlo tomado como una posibilidad. Por esta parte creo que la derrota de Yuki no se debe a que ella en sí mismo sea débil. Si no por culpa de Tengen. Si habría que buscar a un principal responsable sería ella. Luego tenemos el gran factor de Chozo. Aunque demostró mucho en esta batalla y nos dio unos momentos épicos. Además de un momento muy sentimental donde confiesa sentirse mal por haber dejado solo a Yuji. Y además decidir el camino sencillo de ser una maldición. El caso es que Chozo no era el más apto para pelear esta batalla. Era sumamente débil a comparación de Kehaku. Esta batalla hubiera sido ganada fácilmente creo yo con Yuta Okotsuki. Aunque él prefirió participar en el juego de Kehaku para conseguir información sobre los hechiceros reencarnados. Así que fueron una serie de factores que hicieron que Yuki perdiera la batalla. Pero honestamente no creo que Yuki en sí misma sea culpable de todo esto. No fue ni nerfiada ni Kehaku tuvo un buffo de habilidad. Kehaku junto a Sukuna y Gojo son de los hechiceros más poderosos en la actualidad. Así que no había que esperar menos. Incluso si Yuki era considerado una categoría especial no tenía oportunidad contra él. Además de que no pudo usar su dominio por órdenes de Tengen. Pero bueno gente sin más. Esa ha sido mi opinión. No creo que esta batalla sea un guionazo. Si quieren podría analizarla más profundo en otro video. Para eso no olviden dejar su like y suscribirse. Así me daré cuenta que les gustan los videos de Yuzo Kaisek y que los siga trayendo. También no olviden seguirme en Twitter donde hago hilos sobre las series que me gustan o discuto con gente. E Instagram donde subo cosas que no tienen nada que ver con el canal. Sin nada más que decir eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.